Hola fantásticos, bienvenidos en un nuevo tutorial de acuarelas. Primero tenemos que hacer el dibujo y luego asegurar la hoja de papel sobre una tabla. Vamos a ver los materiales que he utilizado. Yo he utilizado casi todos los materiales de Daly Rowney y de Canson. De todos estos materiales de Bellas Artes hablaré en una serie de videos que empezaré a hacer muy pronto. Voy a escribir una lista completa de materiales aquí abajo en la descripción del video. Y como papel voy a utilizar el Bidalone de Canson. Ya he hablado de este tipo de papel que me encanta, lo amo. Y si queréis ver el video, lo voy a dejar aquí, sobre aquí, cliqueable y aquí abajo en la descripción del video. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es preparar los colores necesarios. Entonces vamos a ver la foto, miramos la foto muy bien y preparamos los colores. La segunda cosa que tenemos que hacer es preparar el fondo con agua limpia, porque vamos a hacer un mojado sobre mojado. Entonces, con un pincel bastante puntiagudo, en este caso, vamos a preparar el fondo. Digo, en este caso, el pincel puntiagudo porque tenemos que dejar la parte de las hojas sin agua. Entonces tenemos que ser más precisos. Y ahora le voy a poner el primer color, que es un azul frío en este caso, es un azul primario. Y no lo pongo por todas partes, de una manera homogénea, porque quiero que se vean unas partes más claras, más blanca, el blanco del papel, para darle más luz. Y ahora le voy a poner un segundo color azul, más oscuro. En este caso, en este caso es un cobalto, y lo pongo a donde en la foto original veo que hay partes más oscuras, más de sombra. A este azul le voy a añadir un pelín de verde, y lo voy a poner en todas las partes que en la foto son las ramas en el fondo. ¡Gracias! Y ahora como podéis ver, este verde se ha vuelto en un verde más cálido, porque le he añadido un poco de tierra, un poco de rojo, y con este color más oscuro voy a definir mejor, a delinear mejor las ramas del fondo. Y ahora le voy a añadir a este color un poco de rojo, para ponerlo en todas las partes donde en la foto veo que hay un poco de rojo en el fondo. Porque si la miramos bien, se puede ver muy claro que hay partes donde hay rojo. Y también vamos a intensificar el color rojo. Y a este punto vamos a secar utilizando una secadora de pelo, o dejamos secar al aire. Y ahora vamos a pintar las hojas una a una, y siempre empezando con un mojado sobre mojado, entonces agua limpia, por toda la parte de la hoja, todo el dibujo de la hoja, tenemos que llenarlo de agua, y tenemos que mojarlo muy bien. El primer color con el que empezamos sería un amarillo muy claro, y muy brillante. En este caso es un amarillo limón, y luego le vamos a poner un amarillo más oscuro, que parece un poco más un naranja, pero siempre es amarillo, es un amarillo de cadmio. Y lo vamos a poner en la parte de las puntas de la hoja. Y luego le ponemos rojo. Y cuando el papel está todavía mojado, vamos a pintar las venas de la hoja usando un color más oscuro. Y secamos, o dejamos secar. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Para pintar la segunda hoja, y para todas las otras. Y entonces empezamos con agua limpia, y luego con el amarillo más claro, y luego el amarillo más oscuro, y el rojo. Y hacemos más o menos todos los pasajes que ya hemos hecho. Vamos a intensificar con rojo, y también a esta hoja, aquí le voy a añadir un poco más de color oscuro, como una tierra mezclado al rojo. Que sería un marrón, un marrón rojo. Y voy a utilizar un pincelito más pequeño. Mientras el papel está todavía mojado, voy a hacer las venas, de esta manera. Y ahora, como se ve en la foto, en esta parte, hay una parte súper súper oscura, que parece negra casi. Pero os recomiendo no utilizar el color negro, sino utilizar colores de las tierras mezcladas a los azules. Cuando acabo de pintar todas las hojas, con este color oscuro, que no es negro, os recomiendo no utilizar el negro, voy a pintar las ramitas, utilizando un pincelito más pequeño. Y ahora, para los toques finales de luz, voy a añadir unos toquecitos de gouache blanca. Me preguntáis qué es la gouache blanca. Bueno, es una palabra francesa. Creo que en español se puede decir gouache, no sé. Es como témpera. Entonces voy a añadir unos toquecitos, pero muy poco, muy controlados, porque si no, nos quedará muy feo. Entonces, pocos aquí y allá, para darle un toque de luz. Si queréis ver la foto original, se encuentra el enlace aquí abajo, en la descripción del vídeo. A este punto voy a secar y a remover la cinta, utilizando el calor de la secadora. Siempre se utiliza el calor. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Dejadme unos thumbs up y comentarios aquí abajo. Y nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. ¡Chao!